¡Hey! ¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? Aquí Thunder Bedrock. Y sí, esta es mi cara. ¡Mis ojos! Esta fea cosa es mi cara. Pero bueno amigos, no estamos aquí para discutir esto. Estamos aquí para discutir por qué no he subido videos por 3 días. Y ya aquí les tengo una explicación. Como saben, aquí en México hay algo llamado Buen Fin, ¿no? Ahí es donde los pobres como yo van a comprar cosas porque todo está al 50, 20, 30% de descuento. Y pues evidentemente me conviene ir a comprar ahí cosas que me hacen falta, como mesa, como cosas para comer y no quedar desnutrido. Y bueno, aquí a la mitad de mi dedo les dejaré más o menos qué es el Buen Fin. Si es que puedo editarlo y si no, pues solo voy a dar a ver mi dedo. Y bueno amigos, no he estado perdiendo el tiempo y el día de hoy les traigo un video nuevo. Algo nuevo amigos, sí, un video tipo nuevo. ¿Y qué es eso amigos? Pues les traigo... Un unboxing de todo lo que me he comprado en el Buen Fin. Sí, es poco, pero al menos es un unboxing. Y bueno amigos, ¡vamos con allá! Bueno amigos, vamos a empezar el unboxing. Primero, camarógrafo, puede hacer un enfoque rápido la caja. La tuvimos que abrir para asegurarnos de que no nos... Evidentemente nos robaran y nos tejeran 3 bolillos en lugar de lo que pedí. Bueno, por favor, vuelve a su posición original. Sí, es el primer unboxing que hacemos, así que también nuestra calidad de vida también tiene que más o menos ser aceptable. Así que bueno. Bueno, hacemos la caja a un lado, casi quiebro el florero. Y ahora vamos a sacar una cosa al azar. A ver, vamos a ver qué hay acá. Son solo dos cosas, pero bueno, tengo que hacer esto interesante, ¿no? Primer cosa amigos, unos audífonos gamer. Que estas cosas estaban en 800 pesos y me salieron más o menos en 400, amigos. Así que bueno, vayamos a abrirlos. Bueno, amigos, vamos a empezar abriendo esta cosa que son los audífonos K19 Profesional Game Test. Lo de profesional, aquí lo dice, pero la verdad no sé. En la caja dice... A ver, déjame buscarlo en español. Dice, tamaño de bocina, cuéntame muy buena. A nadie le interesa eso, ¿no? Vamos a empezar abriéndola. A ver, déjame ver por dónde se abre esto. ¡Oh my God, Michi Guatón! Sí, acaban de conocer a mi gato. Ven para aquí, Michi. Sal de la zona de grabación. Bueno, sí, perdonen eso. Vamos a seguir abriendo esto, ¿ok? Vamos a hacer un unboxing aquí. Sí, yo lo voy a hacer de espaldas. Ya venía un buco abierto. Si se dan cuenta, no tiene cinta de seguridad. Esto es porque cuando pides cosas por Mercado Libre, los de Mercado Libre abren todos los paquetes para asegurarse de que no tengas drogas. Efectivamente, amigos, lo abren para eso. Papel burbuja, amigos. Y aquí tenemos un instructivo que nunca nadie va a leer. Me lo leo rápido. Esta cosa tiene meses gamers, amigos. Aquí, ¿pueden enfocar la caja tantito? Ahí tiene un poco las especificaciones de los micrófonos. A micrófonos, audífonos. ¿Verdad, amigos? Podemos ver que esto es así. Vamos a abrirlo. No nos encanta el papel burbuja. A mí me encanta explotarlo. Vamos a sacarlo. Momento épico, amigos. ¡Son hermosos! Oh, my God. Puedo decir que los materiales se sienten bien para hacer un micrófono... Unos audífonos gamers. No sé por qué les digo micrófonos que no son tan caros. ¿Miren? Me voy a quebrar en mi cabezota. Aquí tiene el micrófono que se puede usar para grabar, pero yo no voy a usar este micrófono. Encargué un micrófono, pero hoy no me ha llegado. Seguramente mañana hago otro unboxing. Pero bueno, si es que me llega mañana. Vamos a intentar ponerlos. ¡Su máquina, amigos! Esto sí bloquea el sonido, de verdad. No sé cómo me vea. Voy a subir esto. Lo siento geniales. A ver, las partes LEDs son estas de acá. ¿Lo pueden ver? Esto es lo que se ilumina de lo LED. Y esto aquí también se ilumina de lo LED. Creo que también el micrófono lo hace. Pero bueno, de momento. Eso es así. Podemos ver aquí las entradas. Esta es la entrada donde se conecta el... Las dos entradas son de USB. Este es del micrófono y este es del sonido. Por si quieren hacerlo. Y según yo, el de las luces es este, ¿ok? Ahorita, en poscámara, vamos a enseñar una toma corta de cómo se ve esto con las luces. Pueden ver a mi micha ahí batallando con mis cosas nuevas. Pero es porque las huele. Y bueno, amigos. Esto ha sido todo el unboxing. Vamos a chequearlo. Pueden enfocarlo. Si se dan cuenta, tiene un retocado muy bonito. Vamos a manipularlo aquí. Si se dan cuenta, tiene este dibujo. Ahí pueden enfocar los dibujitos. Se ven bonitos. Está hecho de un material muy bueno, siento sincero. He sentido audífonos malos y este sí es un audífono bueno. Un día me regalaron unos de Telcel. Pero bueno, los probaré enseguida. Vamos a seguir abriendo cosas. Pausa. Bueno, sigamos con el unboxing. Vamos a sacar algo otra vez de esta caja de acá. Mucho cojero. Bueno, amigos. Hemos llegado al final del unboxing con esta caja. Está ocultando todo. Tenemos una sola caja, amigos. Esta caja ni siquiera la he abierto. La otra, cuando abrí la caja, literalmente me... ¿Cómo se dice? Me spoileé mis audífonos. Pero, 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 esta vez es una caja. ¿Qué habrá acá, amigos? Adivinen. Bueno, voy a intentar abrirlo. Sí, mi Michihuatón está aquí. Le gustan las cajas. No, Michihuatón, lo debes atacar. Baja. Bueno, hemos logrado quitar al Michihuatón. Perdóname mi gato, eh. Ya está, no sé por qué anda acá. Dale. Tenemos aún un cuchillo. Por si nos cuesta abrir esto. A ver. No debería ser complicado esto. De hecho, no fue complicado. Vamos a ver qué trae aquí, amigos, eh. A ver. Podemos ir viendo dos cosas aquí. Ahorita mismo voy a enseñarles un boxing. Dale, a ver. Voy a intentar desatarlas. A ver. Ok, ok. De hecho, vamos a acercarnos a la pared. Dale. Camarógrafo, por favor. Ok, vamos a hacer un boxing. Vamos a quitar la funda. Y evidente, amigos, ya creo que ya se puede ver qué es. Acá hay otro manual que nunca nadie va a leer. Podemos ver aquí el teclado, amigos. Sinceramente me lo imaginé más épico. Pero creo que igual tiene lucecitas. Ahorita vamos a probarlo. A ver si tiene lucecitas. Se ve bien. Siendo sincero, se ve bien. Vamos a hacer un... Voy a mostrárselos así bien en cámara. Escuchen el sonido. Se sienten bien. Ok, la verdad, supuestamente no es mecánico. Pero lo siento más o menos acorde, ¿ok? Y aquí podemos ver el mouse gamer, amigos. Chequenlo. Vamos a ponerlo acá en la mesa. Para que lo puedan ver a la perfección, amigos. Como se dan cuenta, es un mouse gamer normalito. Tiene aquí los filos para que tenga el agarre perfecto. Chequen. Tiene aquí la ruedita. La super ruedita esta que no tiene como vas acá. Tiene aquí un botón. Y acá en la parte lateral, dos botones más. Estos botones... No, la verdad, no tengo mucha experiencia con mouse gamer. Tiene el agarre perfecto que todo gamer necesita tener. Y tiene estos picos aquí que le dan fachera. También esto cuando lo conecto, supuestamente va a brillar. Así que, amigos. Vamos a mostrar la última cosa que viene en la caja. Una almohadilla para el ratón, amigos. De la tienda, evidentemente. La verdad, no sabía que me traía esto. Pero bueno, es un detallazo, ¿no? Ya nada aquí para traer el mouse. Sí, me parece justo, ¿no? Vamos a mostrar esto aquí. Vamos a hacerlo bien. Que puedan ver bien la plantilla. Ah, ya pueden ver bien el mouse. Y bueno, amigos. Vamos a pasar... Este ha sido el fin del unboxing. Y ahora vamos a pasar a cómo se ve todo con lucecitas. Amigos, voy a empezar a mostrar un poco el brillo de todos. Como pueden ver, vean los audífonos. Y ahí empiezan a brillar de las dos orejas. No es un brillo, así que diga, súper alucinante. Pero aún así es un brillo muy, muy épico. Pasemos al teclado, amigos. Como pueden ver, es un brillo totalmente diferente. De hecho, pueden ver que cada tecla brilla, ¿no? Es un tono arcoiris, amigos. Ahí abajo es donde brillan las cosas. Y es realmente espectacular. Ahorita voy a apagar el flash del teléfono. Para que puedan ver exactamente cómo es que se ve. Pasemos al ratón. Y como pueden ver, el ratón es espectacular. Voy a moverlo un poco para que puedan apreciar. Ahorita está brillando de un color rojo. Pero está cambiando constantemente de colores. O sea, ahorita, mírame. Voy a empezar a cambiar. Ahora está en un tono verde. Y voy a empezar a cambiar así a tonos. Totalmente, mírame. Tono azul, tono morado. Un realmente épico, la verdad. Conforme totalmente con mi compra. Me costó aproximadamente todo esto 800 pesos. Así que me salió muy bien. Ya les veré yo. Ya les diré yo en video. Si es que me des duradero. Y si en realidad funciona por varios tiempos. Y bueno, vamos a apagar el flash para que puedan ver el brillo total. Miren el brillo, amigos. Este es el mouse. Mírenlo. Hermoso. Simplemente hermoso. Ahora pasemos otra vez al teclado. Alta facha trae el teclado, amigos. Pueden verlo con cuidado. Y ahora mismo podemos ver los audífonos. Ahora no se van a ver los audífonos. Ahora se van a ver las figuritas. Observen. Es una figurita que la verdad creo que es de la marca. Que empieza a cambiar relativamente de color. Ahorita mismo no lo van a apresar bien. Pero cuando yo empiece a grabar ya. Que ya voy a hacer videos más seguidos. Porque ya tengo un setup listo. Así que bueno. Cuando empiece a hacer videos más seguidos. Ustedes van a poder ver estos colores. Más definitivamente en mis videos. Así que bueno, amigos. Espero que el video les haya gustado. Vamos a terminar con estas tomas épicas. Y bueno. Vamos a terminar esta toma de la oscuridad. Bueno, amigos. Eso ha sido todo para el video de hoy. Aquí tenemos las tres cosas que hemos hecho unboxing hoy. Para donde es mi computadora. Fájate hecho. Vamos a cerrarla. ¿Por qué no? Dale. Aquí tenemos las tres cosas que hicimos unboxing ahorita mismo. Espero que les haya gustado el unboxing. Ahorita mismo se va a apagar el brillo. Porque evidentemente cerra la computadora. Pero para que puedan verlas. Ya puse en anterior un cortito. Un cortito. Sí, cortito. Episodio donde pongo todo oscuro. Para que puedan ver el brillo totalmente. Si les gusta este tipo de videos. Háganmelo saber. Y traeré este tipo de contenido más seguido. Ya no sé tanto de esto. Porque evidentemente no soy millonario. Pero traeré un unboxing de cualquier tontería que me encuentre. Por cierto. Esta es mi cara. Por si la quiero que la recuerden bien. Porque a partir de ahora voy a empezar a hacer gameplays 2.0. ¿Qué significa esto? Que mi cara va a empezar a salir en los videojuegos. ¿Por qué? Porque me di cuenta que he estado grabando juegos de terror. ¿Y qué clase de sentido tiene que grabe juegos de terror? Si no sale mi cara cuando más gustó. Es algo que simplemente no tiene sentido. Porque el chiste es que vean como yo la paso mal. Y ustedes pueden reírse de mi tristeza. Así que bueno amigos. Espero que el video de hoy les haya gustado. Estoy muy feliz. Yo soy Thunderbird Rock. Y muchas gracias por ver este video. También quiero agradecer rápidamente. El video One X a Flompies. ¿Cómo descargarlo? Ha llegado a las 2.600 vistas. Al momento en el que estoy grabando este video. Muchísimas gracias en serio. Gracias a todos los que suscriben. Y gracias a todos los que están viendo ahora mismo este video. Bueno. Sin más que decir. Suscríbanse. Denle like. Y activen la campanita. Ahorita mismo aquí arriba. Denle campanita. También dejaré aquí arriba. Esquina derecha. Una tarjetita. Para que puedan ir a ver el video que está siendo exitoso. Y me va a sacar de la ruina amigos. Espero que este video igual pueda ser exitoso. Así que bueno amigos. Eso ha sido un gusto. Aquí Thunderbird Rock. Ya ha sido mucho. Ha sido suficiente. Y hasta la próxima. Chao.